vamos a seguir queridos amigos con este lo que está ocurriendo esta noche déjenme ver qué tenemos aquí qué es lo porque tenemos que ver tenemos algún todavía pendientes este pero mientras tanto mientras llegan nuestros invitados fíjense que hoy a propósito de una de las candidatas que están desde mi punto de vista mejor perfiladas para ser nominada a la presidencia de la república es Claudia Sheinbaum que se ha convertido en objetivo ya saben de los monrealistas de los de los de los hebradoristas y hoy Claudia Sheinbaum no para no para Claudia Sheinbaum a través de su campaña a través de TikTok poco a poco Claudia Sheinbaum nos ha ofrecido retazos de su vida de su pareja que pocos conocíamos pero también de las obras que Claudia Sheinbaum ha hecho en la ciudad de México como ha salido al paso de crisis como por ejemplo la crisis los atentados hay que decirlo en el metro y hoy precisamente este entregó 25 ambulancias es el el video Z5 querida Adrián el día de hoy estamos aquí por tres razones la primera para decirles que estamos disminuyendo los delitos que va funcionando la estrategia y que nos vamos a aplicar para seguir todavía generando más seguridad más paz en la alcaldía Gustavo Madero y en Cuauhtepec la segunda está aquí la secretaria de salud está su equipo de la secretaría de salud porque decidimos que aquí en este deportivo le vamos a dar el banderazo de salida a 25 nuevas ambulancias para toda la ciudad vamos a dejar dos ambulancias en la Gustavo Madero para fortalecer y una particularmente para Cuauhtepec que es una solicitud que nos hacen muy seguido estas ambulancias las opera la secretaría de seguridad ciudadana un área de la secretaría que se llama ERUM que es el escuadrón de urgencias médicas pues ahí tienen a Claudia Sheinbaum que decía hace unos momentos Samir Ibrahim que una de las asignaturas pendientes todavía era el tema de la salud y es cierto es cierto digamos que el sector salud se está recomponiendo reconfigurando y en ese proceso pues ha dejado muchas historias de insatisfacción pero se hace lo que se puede y esto es lo que está haciendo por su parte Claudia Sheinbaum entregando 25 ambulancias se acuerdan ustedes cuando Lili Tellez ofreció una ambulancia una una y no cumplió y Lili Tellez ya se ha desatado dice que iba a ser candidata y ahora incluso este habla mal de Felipe Calderón es el vídeo número Z2 querida